Los obispos católicos de Colombia saludaron y felicitaron a Iván Duque y Marta Lucía Ramírez por su elección como nuevos presidente y vicepresidente del país y le expresaron la necesidad de acabar con la polarización, todo tipo de violencia y la venganza, para enfocarnos en los grandes ideales y necesidades del país. En un mensaje firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón y Elquín Álvarez, secretario general, señalaron que tras los comicios, es necesario avanzar decididamente hacia la reconciliación y la unidad. Como lo expresamos en los mensajes previos a elecciones, es necesario que todos sumemos fuerzas para superar las numerosas dificultades que encontraremos en el camino. Los prelados subrayaron que si se mantiene la unidad de la nación, se aseguran los valores auténticos y de esta manera, se podrá trabajar eficazmente para lograr el fortalecimiento de la institucionalidad en todos los niveles, la superación de la pobreza, el desarrollo integral en las regiones y territorios más apartados, la mayor cobertura y calidad de los servicios de salud, la transparencia y honestidad, el respeto y promoción de los derechos humanos. Ad choice advertising in red invented by deeds asimismo indicaron que es necesario abogar por, la defensa de la vida en sus etapas, la protección del núcleo familiar, la reconciliación y la paz, el acceso de todos a la educación, el cuidado del medio ambiente, en fin, todo aquello que nos garantiza el bien común. La conferencia episcopal expresó además su reconocimiento y gratitud a los demás candidatos que participaron en la pasada contienda electoral. Finalmente, los obispos invitan a los católicos colombianos a elevar una oración para que, el Señor ilumine, guíe y acompañe los planes y programas que emprenda el nuevo gobierno. Fuente RCN Radio